Bueno, tenemos en el día de hoy una casa aquí en el Terronal. Una casa bien amplia, bien amplia. Tiene tres cuartos, dos baños, cuarto y baño de empleada, medio baño de visita, estacionamiento para dos autos. Tiene bastante espacio aquí, frente, lateral. El patio trasero, algo de patio, pero en realidad tiene muy buenos espacios. Y estamos aquí en un complejo privado de cuatro casas. Así que bueno, vamos a entrar aquí. Ahí como pueden ver, el estacionamiento. Esto aquí, si usted gusta, le puede poner unas cortinas, cierre y queda como si fuese un garaje así, estilo americano. Vamos a entrar a la casa. Precio de alquiler está en 900 dólares y el precio de venta lo tenemos ahorita mismo en 180 mil dólares. Estamos aquí en esta área. Esta área es como un DEM, sala de escritorio para trabajar independiente casi que de la casa, pero algo separado de la sala comedor. Aquí tenemos el medio baño, aquí tenemos el medio baño, medio baño, el espacio aquí de la sala comedor super amplio. Vamos a dar la vuelta completa. Tenemos aquí el espacio de los cuartos. Tenemos walk-in closet, chiquito, el baño compartido, así como le dicen los gringos Jack and Jill. Acá está el otro cuarto, también con su closet, con su closet, tenemos el espacio. Y acá tenemos el cuarto principal, mucho más amplio, mucho más amplio, con su walk-in closet, con su walk-in closet y su baño privado. Aquí ahora vamos al área de la lavandería. Aquí está la lavadora. Aquí está ventana directo al área del garaje. Tenemos el otro baño. Y el cuarto de empleada, que puede ser depósito, una oficina, o de repente para que alguien en una visita se quede ahí un día, un fin de semana. Perfecto. Perfecto. Vamos a recoger aquí el patio. Tenemos el área del patio. Tenemos un espacio aquí. La casa en sí tiene como tres espacios para patio, ¿no? Está este patio directo, aquí en la parte de atrás. Y tenemos el lateral. Aquí tenemos una terraza que se puede emplear al futuro, se puede hacer una pérgola. Igual tenemos un patio aquí, en la parte de atrás. Y si vamos al lateral, si vamos al lateral aquí vamos a tener otro patio, otro patio que se puede maniobrar para otro ambiente, otro ambiente dentro de la casa. Y aquí vamos caminando por el borde y llegamos nuevamente al frente de la casa. Así que bueno, este es el recorrido que les quería hacer. Esta casa está en 900 dólares de alquiler. Un precio muy bueno aquí en el terronal. Y el precio de venta, 180 mil dólares. Esta casa fácilmente en un avalúo te puede estar costando 250 mil. Así que nos vemos en el próximo video.